El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Y hasta los perros venían y le lamían las llagas Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Murió también el rico y fue enterrado Y estando en el infierno en medio de los tormentos Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo Y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abraham le dijo Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males Por eso ahora él es aquí consolado Mientras que tú eres atormentado Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso Para que los que quieren cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo Ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros Él dijo, te ruego entonces Padre que le mandes a casa de mi padre Pues tengo cinco hermanos Que les dé testimonio de estas cosas No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero él le dijo, no Padre Abraham Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas No se convencerán ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ante un pasaje en el cual el Señor Nos invita a que no nos distraigamos tanto en los asuntos de este mundo Que podamos perder la perspectiva del cielo Y que mientras podemos estar en condiciones muy favorables No menospreciemos a aquellos que están en situaciones difíciles Hay dos personajes en este Evangelio Está un hombre rico Anónimo No se dice siquiera su nombre Y al segundo personaje está identificado Lázaro El hombre rico Come, bebe y Ve sufrir a Lázaro Pero no se conmueve Lázaro sufre en silencio Como sucede con todos los seres humanos Pues los dos mueren Para uno Para uno El rico El desenlace es fatal Está sufriendo Está frustrado eternamente Porque no vivió acorde Y no fue capaz de condolerse Solidarizarse Ser sensible Ante el sufrimiento de Lázaro Lázaro en cambio Ve una situación De plenitud Pero lo importante Es también lo que viene Aquel rico pide a Abraham Desde donde está sufriendo Que clame para que venga Y Lázaro pueda mojar siquiera Con una gota de agua El tremendo sufrimiento que está padeciendo Pero le hacen memoria Recuerde que usted ya recibió bienes en la tierra Mientras Lázaro sufrimiento Suplica que interceda entonces Por los que todavía están aquí en la tierra Cinco hermanos Para que no vayan a sufrir el mismo tormento Dice no No van a obedecer aunque resucite un muerto Cuando una persona Ha cerrado su mente, su corazón A la fe Al amor a Dios Pueden suceder cosas maravillosas Y no las va a interpretar Como un llamado de Dios Y la necesidad que tenemos De pedirle siempre al Señor El don de la fe Y una fe Siempre en disponibilidad A hacer su santa voluntad Y que eso se traduzca En deseo de hacer El bien a los demás Porque El mandamiento principal De nuestra ley cristiana Consiste en amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como nos amamos A nosotros mismos Pedimos pues al Señor Que nos dé prudencia Para poder Administrar bien Lo que Él Nos regala Siendo también solidarios Con nuestros hermanos Más necesitados Que la Santísima Virgen María Venga siempre En nuestro auxilio Amén Amén adapting La preparación Ave Amén 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 Gracias.